Esta reducción de costos nos ha ayudado a mantenernos en el mercado. Dentro de la estructura de costos tenemos los costos fijos y los costos variables. Estamos atravesando crisis, pero dentro de las crisis es que se generan nuevas oportunidades. Según especialistas, la mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas en momentos menos esperados enfrentan una crisis. Tales son los casos de Arlen Arróliga y Carla Ibarra, dos emprendedoras que están implementando una serie de acciones en sus negocios para reducir costos y continuar operando. Soy propietaria de Caite Velas Artesanales. Caite Velas Artesanales surgió como una iniciativa mía hace 18 años. Estaba saliendo de la carrera de Ingeniería Química y quise montar mi propio negocio. Soy propietaria de Galería Decorativa, GD, como lo ponemos a los bolsos. Galería Decorativa se dedica a la venta, diseño y elaboración de bolsos, carteras y mochilas en material sintético. Las ventas se nos han reducido en un 70% aproximadamente. Esto nos ha obligado a reducir algunos costos. Por ejemplo, hemos obligado a laborar menos horas. Ya no laboramos de noche como lo hacíamos antes para poder sacar pedidos. Eso nos ayuda a reducir las horas extras, el consumo energético. Hablando técnicamente de rendimiento, bueno, podemos pensar en temas de energía, en temas energéticos. Ok, a lo mejor ya algunas oficinas ya no las vas a estar ocupando. O a lo mejor las estás ocupando, pero no deberías de estar ocupando. Entonces puedes reducir tu espacio. ¿Cierto? Entonces ahí reducir costos de energía, también reducir costos de tiempo. Esa es una alternativa, ¿no? El tema de la energía, buscar cómo mucha gente, y muchas empresas lo he visto actualmente, es decir, están reduciendo los horarios de aire acondicionado, por ejemplo. O bien, inclusive, están tomando otras medidas, trabajando menos horas. También hemos tenido que reducir los inventarios. Ahora, pues, no tenemos inventarios, no tenemos productos en stock. Trabajamos por pedidos solamente. El tiempo de elaboración de los pedidos ahora es más largo para poder reducir las horas extras. Sé que se dilatan más, pero tal vez reduciendo personal y haciendo las mismas cosas, tres personas, creo que se puede llegar a la misma producción. Acepto reducir un poco el personal, pero también tengo que capacitar a ese personal que se quede. También tengo que motivar a ese personal que se quede, porque la motivación es directamente proporcional con el rendimiento. Generalmente las empresas tratan de reducir costos solo mediante recorte de gastos y entre las acciones más comunes se encuentran el despido de personal, reestructuración y disminución de proveedores. Sin embargo, José Mejía, especialista en finanzas personales, considera que el despido de colaboradores debe ser la última opción. Yo siempre recomiendo que la última opción a tocar sean los recursos humanos, porque son colaboradores que han confiado en uno, que dependen de uno y sus familias también. Pero al final, una cosa es clara, lo principal es la empresa. La última opción es tocar al personal. Conocer qué camino tomar para reducir costos cuando la empresa atraviesa un momento de crisis financiera es sin duda para los especialistas uno de los mayores desafíos que tienen que enfrentar los líderes o empresarios. Que analicen sus costos, que vean qué es lo que no es necesario que tengan en su empresa, qué es lo que no es necesario producir. Nosotros hemos tenido que dejar de producir muchas cosas, muchos tipos de velas que no estaban teniendo movimiento. La crisis más allá de la misma lo que afecta es el estado emocional, el pánico a la misma. Eso puede ser perjudicial. Entonces, primero que nada mantener altas las expectativas, tener un optimismo bastante alto también y generar bajo esa perspectiva nuevas alternativas. Alfonso Barquero, mentor en liderazgo y estrategias de venta, expresa que capacitar a los colaboradores que quedan en la empresa es importante, porque son quienes asumirán nuevas funciones dentro de la misma y también dependerá de ellos la continuidad del negocio. Número uno es no perder la perspectiva, no perder el positivismo. Segundo, entender que hay que cuidar a los clientes, que hay que demostrar también empatía, o sea, o está bien que tú me reduzcas. Yo comprendo que tú estás buscando cómo reducir, pero yo me quiero quedar contigo. Y también entender a los vendedores, que ellos obviamente van a bajar su nivel de comisión, pero entonces uno tiene que inyectarle positivismo. Todas las empresas deben de prepararse todo el tiempo para las épocas de vacas flacas, porque al final la vida de una empresa es cíclica. Tenemos momentos de vacas cortas y momentos de vacas flacas, y la idea es prepararse con tiempo. Pero si no te has preparado con tiempo, tienes que abordar esto con mucha seriedad y mucha delicadeza, porque las decisiones que vas a tomar van a tener un impacto. Y si te equivocas en la decisión que has tomado, te puede llevar, puede apresurar la quiebra inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Número uno, buscar ese equilibrio, ¿no? Entre los presupuestos que habías proyectado anteriormente, con relación a las ventas, con relación a lo presupuestado para gastar, ¿verdad? Y empezar, digámoslo así, a reducir gastos fijos y también gastos variables. Muchos especialistas coinciden que las épocas de crisis financieras son una oportunidad para que las empresas revisen sus estrategias, modelos de negocio y verifiquen si las estructuras están alineadas a sus políticas de los recursos humanos y de proveedores.